hola qué tal amigos de archivo digital muy buenas tardes tengan todos ustedes estamos aquí completamente en vivo desde el cuervo boutique porque sabe que no hay día que no se llegue ni plazo que no se cumpla así es vamos a estar haciendo la rifa ahorita aquí con nuestra amiga jenny jenny cómo estás excelente pues vamos a empezar con esta dinámica porque ya se llegó el día de la rifa verdad esta rifa fue por el día del aniversario del aniversario por el día del padre así es antes que nada sabes que me gustaría mucho agradecer a todas las personas que hicieron posible esto todas las personas que participaron y les deseo muchísima suerte ojalá y los premios se los lleve alguien que de verdad de verdad los quiera así que muchas gracias sin ustedes no seríamos lo que somos muchas gracias recuerden también los premios que tenemos para que la gente pues para empezar tenemos unos tenisola roja a elección del cliente el segundo lugar es un cambio de ropa una playera o camisa y un pantalón también a elección del cliente y el tercer lugar es un kit completo de cuidado de cabello y barba así es ok pues si quieres vamos a empezar perfecto muy bien empezamos por el tercer lugar el tercer lugar así es vamos a escoger tres papelitos y el tercero es el que va a ser el ganador de acuerdos chicas muy bien pues va listo vamos a meterlos todos de una vez mira el primero que sacamos es el de eduardo verdusco pere eduardo verdusco queda fuera así es el segundo lugar sería francisco javier baltazar también queda fuera vale ahí viene el ganador del tercer premio este es el ganador amigos así es que mucha atención esta es para hay una cliente que su hijo viene a comprarnos wendy nayeli wendy muchas felicidades tú eres ganadora del tercer lugar así es muchas felicidades wendy así es claro que sí ahora vamos para el segundo lugar que es el cambio de ropa y mira este ya se quiere salir marisela vargas quedaría fuera queda fuera ok a los tres es el ganador el segundo que quedaría fuera sería luis alberto santa cruz el segundo premio era el cambio de ropa así es muchísima suerte amigos a todos los que lo están observando gracias por participar en esta dinámica en esta rifa del pueblo boutique y si usted no participó pues vengase a comprar porque van a estar haciendo diferentes dinámicas heriberto álvarez muchas felicidades heriberto nos vamos a estar comunicando por ahí contigo muchísimas felicidades él es el ganador del cambio de ropa de ropa así es bueno pues vamos ahora por el primerísimo lugar el primer lugar de esta rifa de esta dinámica por el día del padre y por el aniversario del pueblo muchísima suerte a todos los que participaron y a todos los que están viendo esta transmisión gracias por quedarse con nosotros va entonces el primer papelito que queda afuera queda afuera damaris garibay ok damaris garibay queda afuera la segunda persona que queda afuera es Sandra lucy barra Sandra lucy barra queda afuera y vamos por el ganador vea que todo es legal ahí lo estamos mezclando para que ustedes vean que todo 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 está pues legal aquí yo estoy de archivo digital supervisando que esta dinámica se haga pues dentro de la legalidad así es que vamos a elegir al ganador de estos tenis fíjense ustedes en primer lugar se lleva unos tenis suelas rojos amigos para que estén muy atentos ahí está muchísimas gracias por participar muchísima suerte ahí va y nuestros ganadores Felipe Trujillo Felipe Trujillo tú eres el ganador Felipe muchísimas felicidades enseguida nos ponemos en contacto con ustedes chicos para que vengan a recoger sus premios y de nueva cuenta agradecerles de todo corazón el que nos elijan a nosotros para sus eventos especiales el que nos elija para un regalito la verdad estamos muy contentos con la respuesta del público y pues muchísimas gracias muchas felicidades a los ganadores los repito primer lugar Felipe Trujillo Felipe Trujillo el segundo lugar quedamos que era Heriberto Álvarez y el tercer lugar fue Wendy Wendy Nayeli Wendy Nayeli así es así es vamos a estar poniendo ahí en contacto con los ganadores así es excelente pues muchas gracias muchísimas gracias por participar gracias amigos y espero en los próximos eventos que tengamos también claro que sí amigos ya lo saben ustedes pueden venirse aquí a Cuervo Boutique pues a comprar su ropa que más le guste fíjese le voy a dar una demostración ahorita del local para que vea todos los artículos que tienen en venta y pues como ya lo vieron ellos tienen diferentes dinámicas para que ahí pueda participar usted y se pueda hacer acreedor a uno de los premios que salieron ahí el día de hoy así es que no lo piense más vénganse aquí al centro de la capital de Colima a Cuervo Boutique muchísimas gracias por acompañarme en esta transmisión ahí quedaron los ganadores van a estar poniéndose en contacto con ellos Jenny muchísimas gracias muchas gracias a ustedes un gusto recibirlos gracias amigos y tengan una excelente tarde gracias a ustedes gracias a ustedes gracias a ustedes